El contacto de inmediato con Germán Chanampa y esta propuesta que hacíamos en titulares, ¿no? Un colo-colo a los Sampaoli. Germán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No sé si tanto a los Sampaoli. Yo creo que ahí hay que redireccionar quizás esa interrogante para no confundirse en el camino, Carlos Costa. Es una comparación tomando en cuenta el paso de Guede y la cercanía de Guede con Sampaoli. Esas conversaciones deben haber sido súper intensas y además desde el punto de vista futbolístico, imagínate cuántas vueltas le dieron a las formaciones en algún momento. El mismo Guede sugiere a Carvajal en el proceso de Sampaoli. Pero un Guede que tiene una influencia que él mismo no ha logrado definir, pero que de cada técnico va sacando algo. Incluso ayer dijo, tuve conversaciones en Argentina con el mejor técnico del fútbol argentino, el muñeco Gallardo. Lo nombre incluso al técnico de River. Este tema de la intensidad, un tema que algunos lo valoran, otros piensan que también tiene que ser más equilibrado el comentario. Incluso el mismo Guede. O sea, ayer cuando dice, voy a bajarle una marcha a este equipo, es porque tanta intensidad, locura, no sirve tanto en los partidos. La ansiedad atrapa a Colo Colo. Más aún cuando le mostró un video de los últimos tres partidos con 44 llegadas y solo tres goles. O sea, ahí está más o menos incluso para ratificar esto de la intensidad. Pero esa comparación Sampaoli-Guede, esta amistad, hoy Brian Carvallo, un hombre que está en recuperación, que no viaja a Talcahuano para el juego ante Guachipato, opina sobre su técnico Guede y esta comparación con Sampaoli. Sampaoli que estuvo de par en algún tiempo y con él lo había vivido un poco igual. La intensidad de los trabajos, bien parecido igual. La intensidad de la presión que quiere, los movimientos y todo eso. Bueno, ahí está la palabra de Carvallo. ¿Qué opina Tenor Sepúlveda? Sí, yo creo que hay una exageración respecto a eso. Es un Colo Colo que está recién construyéndose, un equipo que está en rodaje, que tiene momentos de lucidez en los partidos, pero que no lo logra sostener ni 70 ni 80 minutos durante un partido. Entonces, yo creo que hacer un gran balance de este Colo Colo completamente es injusto, a favor y en contra. Tiene cosas que a mí me gustan, como la participación de los centrales en la mitad de la cancha, con buena salida. La presión que hizo con Unión, por muchos pasajes, también me pareció muy correcta. Pero también tiene errores, pues errores defensivos que te pillan atrás, como lo hizo Temuco, te pone tres puntas y te complica mucho. La gran cantidad de ocasiones que a veces se genera y que no puede traducir en gol. Entonces, no es perfecto. No estamos hablando de una fórmula al estilo de Sampaoli. Sí, lo había planteado. Incluso, Guarelo, acá lo recuerdo en el panel, antes de la intertemporada, de que había que también tomar nota de la edad de los jugadores y del material que tiene ahí, ¿no? Bueno, él agarró el equipo muy sobre el campeonato, con ese riesgo, pese que venía conversando con Don Aníbal hace varios meses. No, y con pretemporada. Venían cocinando. Venían cocinando. Y él agarra el equipo muy sobre el campeonato, con jugadores que no habría perdido. Entonces, y cambiándole mucho la forma de jugar. O sea, de Sierra a Guede hay un cambio estructural importante en Colo Colo que se ha demorado algunas fechas en funcionar. Pero, lamentablemente, para Guede, y él lo sabe muy bien, porque en ese aspecto nunca se ha quejado de que hoy el equipo no lo armé yo. Bueno, él sabía dónde se metía con los plazos que tenía, con todas las contras, que en este campeonato tan corto los errores salen caros al final del torneo. Entonces, le ha costado, porque además se ha encontrado con los problemas que se encuentran todos los entrenadores de Colo Colo. Con rivales que esperan atrás, que son los mismos problemas que tiene BKHS, que le aguantan mucho, que al final le dan pocas opciones para generar locaciones de gol que no sea levantar la pelota. Entonces, hay poco espacio para que él pueda inventar algo nuevo. El problema, que mientras los resultados no empiecen a salir, todo ese amor que han expresado los hinchas y toda esa cuenta bancaria que él tiene se empieza a agotar, porque está bien él. En el entrenador le gusta la gente, tiene carisma, habla bonito, el equipo propone, que es muy importante, pero hay que decir que propone tenencia, vértigo y protagonismo, pero hay que ganar. Hay que ganar el partido. Y cómo no, bueno, empieza ya a desgastarse todo esto. Entonces, para él es muy importante empezar a generar resultados dentro de poco y tiene que salir campeón. Porque además... Tanto así que está dispuesto a bajar el ritmo. Exactamente. A bajar el vértigo con tal de ganar. Al final le... ¿Qué significa eso bajar un cambio? Tal vez empezar a tocar un poquito más y no tratar de ser... A no acelerarse tanto. Claro, no acelerar tan rápido al arco contrario. Tan vertical. Tan vertical, de repente... Toquemos mal el balón a la meta de la cancha. Bueno, sin salir de Santiago, Colo Colo ha ganado uno y ha perdido dos. Ahora va Talcahuano. Y volvemos contigo, Chanampa, para saber más del Popular. Lo que hay que hacer es jugar en campo rival, pero mantener la posesión del balón y saber distribuirla de manera óptima para lograr el gol. Eso es lo que pretende dentro de la teoría. No solo tener el balón y la posesión en propio campo. Por eso cuando adelanta a los centrales, cuando desembarca, ocho, no, en la zona de seguridad del equipo rival, es donde tiene que tener la capacidad para poder decidir y terminar la jugada. No solamente tener posesión, que es lo que ha sacado en cuenta. ¿Te parece, Carlos, con todo este mundo, el planeta Gede? ¿Ya? ¿Qué es? Tengo la formación, Tenerife. ¡Apa! Los 11 bendecidos. Vamos a entrar para poder ir definiendo ustedes e ir analizando y profundizando con respecto a lo que presenta Pablo Gede. En el arco con Garcés. Lateral derecho, Felipe Campos. Los centrales Barroso, Saldivia y aparece el flaco Gutiérrez cerrando el sector izquierdo. Ahí están los cinco. Vamos al mediocampo. Un rombo. Pabé centralizado. Fierro extremo por derecha. Suazo por el sector izquierdo. Mira, aparece Suazo y Gutiérrez para doblegar la marca por el sector izquierdo. Campos y fierro por el sector derecho. En la salida media punta de ese rombo, ahí enganchado, el pájaro Valdés. Y va a tener su oportunidad desde el primer minuto, Vilches acompañando al titularísimo Paredes. No estaba esa, no está Ramón Fernández, no está el chico Morales de ayer que probó. Esta es la formación que debiera mantener, claro, Rivero, titularísimo, tenor. Esta es la formación que va a presentar ante Guachipato, muchachos. Ahí está. No está Rivero, no está Ramón, no está Baeza. Sí, hartos cambios. Esas son las noticias. ¿Y por qué no está Rivero? Yo creo que le da la posibilidad a Vilche. Va a ver a Vilche. Vilche. Puso Vilche en vez de Rivero. Necesita gol y a lo mejor piensa que Vilche le va a convertir para goles. Todo la marca por los costados, todo la marca por afuera y a lo mejor busca que Colocor tenga más fuerza por afuera. Conoce esa cancha también Vilche, ¿no? Sí. Hizo goles. De pastos. Practicó en la semana, ¿te acuerdas? Con dos volantes centrales, con Baeza y con Pavés. Ahora pone solo un volante defensivo. Sí. Lo rodea con Fierro, con Suazo y con Valdés que también puede marcar, pero deja un solo responsable. Y saca Ramón que hasta ahora no ha caminado. No, no ha funcionado. Escuchamos una más, Germán. Eso está, es hasta hoy, hoy viernes. Yo creo que esta va a ser la formación que va a enfrentar. Ha madurado los cambios, ha visto, a propósito de San Paolo y que siempre trabajaba en beneficio de obtener el mejor resultado de su equipo observando al rival. Gede dijo, yo también observo al rival, pero estoy en un proceso donde todos tienen que entender la mecanización de los movimientos. Bueno, esto es lo que tácticamente hoy día en el fútbol se llama la periodización. Entramos al área con Brian Carballo. ¿Qué es lo que le ha pedido Gede? Bueno, tuve la posibilidad el primer partido cuando íbamos a jugar. Me estaba poniendo y me decía que tuviera el I de vuelta. Me lo pedía el I de vuelta que lo tuviera. Pero más que eso, después me lesioné, bueno, tuve la mala suerte y eso es lo que más hablamos. Bueno, hasta ahí la información de Colo Colo. Germán tiene un datito para cerrar. Ahí está entonces la formación que te entregábamos, Carlos Costas. Tenores, se la reitero, es lo que ha trabajado el técnico Gede. hoy muchos expectantes buscando cómo podía parar la formación entonces será con Garcés en el arco, Campos, Barroso, Saldívi y Gutiérrez, Pavés, Fierro, Suazo y Valdés, Vilches y Paredes van en busca de recuperar puntos en el Camp de Talcahuano. Abrazo.